Música Hoy su linda mirada me dijo No con palabras, hace mirada ilusionada El pelo me acariciaba Como solo lo hace Alguien que está enamorada Ilusión Caray, ¿cómo te tardaste? Ya me sentía yo como pollo abruzado ¿No teníamos refresito o algo? No, pues si no venimos de edad de campo Venimos a hacer un negocio Bueno, pero también hay que ver Ven qué bonito paisaje hay aquí Si tanto te gusta, tómale una foto Un traje de cámara Aquí hay ochentos mil dólares Como quedamos Cuéntalos No hace falta Tú siempre has sido buen pagador Eres un agente decente, yo lo sé Qué bárbaro Bájale tu escándalo Nos vas a dejar sordos Con un sueño de pelos mi aparato Bájale caray No va a pasar nada No va a pasar nada Si no me acusaron El dueño de ese escándalo Sordo Venga, carnal ¿Qué brindas? Mira, carnal Ay, güey Oye El mes que entra Me va a llegar una carga Tú dices si quieres quedarte con algo ¿Sabe, me apartas algo? ¿Qué tipo de broma es esta? Esto no es ninguna broma, Jorgito Es en serio Sigan descargando Bien, me lo decía mi padrino Cuídate de los rurales porque todos bandean como veletas No te quejes, Jorgito Bastantes buenos negocios has hecho con nosotros Entonces, ¿por qué el cambio? ¿Te parece poco? Tú eres un intermediario Y los intermediarios encarecen el negocio Y reducen las ganancias Entonces todo este relajito es por lana No, no es lana nada más Es muchísimo dinero Que tú te lo quedas por bajar la mercancía de esas avionetas No, no es nomás con eso Hay que echarle mucho coco Y me lo gano con el sudor de mi frente Y de muchas cosas más porque aquí hay que echarle muchos redaños Pues ahora ese dinero Va a ser para nosotros No creo ¿De qué estás hablando? ¿A poco crees que soy tan tonto como para trabajar solo? El lugar lo escogí yo, ¿recuerdas? Por eso lo mandé a vigilar Lo escogiste muy mal ¿Conoces a Carlos Miranda? ¿Estás profiando? No Es mi primo Y en este momento te tiene la mitad de la mira A la menor seña mía te vuela el cerebro ¡Dejen eso! Antes de que eso ocurra Te despacho a ti primero Ah, no, eso sí Me da igual Pero recuerda que Carlos estuvo en la army Y resultó ser el mejor tirador Cuando tú dispares Antes de que te des cuenta Él los va a matar a todos Y no van a saber ni de dónde van a salir las balas No creo que sea tan bueno ¿Lo dudas? Te voy a dar una prueba ¿Cuál de tus changuitos te cae más duro? ¿Cuál qué? ¿Ah, te da miedo escoger? Mira, fíjate Petín Marín Ledó Pingüé Vámonos Dejen todo Para eso me gustabas Me la van a pagar Te lo juro que me la van a pagar Elrière de en car Quedó Lleno Dar Cal zien Están oug ités B Te adiviné de pura casualidad, primo Los radios que compraste Y es que para comunicarnos no sirven para nada Sí, ¿verdad? Qué bueno que me imaginé que nos iban a jugar, chueco De todos modos, no traíamos nada Bueno, ¿vale? Ayúdame a cargar Bueno, ¿y pa' qué las llevamos? Si no traen nada, primo, va y déjalas ¿Cómo pa' qué? ¿Qué no ves que van a regresar por su muertito? Y se van a dar cuenta que nosotros también les queríamos ver la cara de tarugos Pues no traemos nada Sí, eso sí Oye, ¿y cuándo vamos a conectar la de beberas, eh? Pasado mañana, en San Julián Ay, San Julián, esa voz me agrada Ya quiero ver a mis novias que dejé por allá Eh, y a los hijos que también dejaste regalos No, 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 mira, primo Esos, cuando estén grandecitos, que hayan terminado su carrera Que chamén duro para que me mantengan cuando esté viejo Digo, como tú comprenderás, ¿no? Uy, sí, muy joven Ándale, vámonos, chamacuelo Vámonos, ándale Ay, primito Vámonos 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 Gracias por ver el video. 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 Claro que sí me dan sus nombres. Yo soy Carlos y él es Jorge. Sienta, disculpe, ¿a qué hora se empiezan los gallos, eh? Apellidos, por favor. Rosas y Miranda. Primo. Ya viste quién va a estar, Álvaro Primo. Uy, ahora sí me la ligo. Uy, si no vaya siendo tú. ¿Nos puede dar una caja de seguridad, por favor? Por supuesto, señor. ¿Necesita que le ayude un bel boy? No, no traemos casi nada. Lo que no surge más es la caja de seguridad. Ahorita se la traigo. ¿Me puedes llevarle aquí, por favor? Claro que sí. A ver, Primo. Echale la poderosa. ¿Con la data de veras? Aquí tú tienes ya mentiras. ¿Qué pasó, Primo? Ops, con usted de amor. Aquí tienen. Es que somos muy picados. Se nota. ¿No quieres guardarme a ver? No. Ah, no, sí, espérame. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, Primo, ¿qué te parece si para pasar el tiempo nos echamos un villarín y un fuerte? Me parece de pelos. Aquí tienen. Bienvenidos a San Julián. ¿La mía? Gracias. Que disfruten su estancia. Muy amable. Oye, Primo. ¿Y en cuál truco nos vamos? Ah. ¿En cuál truco nos vamos? ¿En la que está cargada o la otra? Ay, no seas bolsona. Si queda aquí a tres cuadras. Vamos caminando. Ah, bueno, pues. Nos vemos aquí, ¿no? Comunícame con la judicial del estado. Deprisa, por favor. Qué bueno, me cayó ese trago, Primo. A ver qué tal me cae el otro. ¿Sabes qué? Date una vez dos dobles para no estar dando vueltas. Adiós. Abusado. ¿Un cigarrito, Primo? Vamos, lo echamos. Voy, Giro. Voy, Colorado. Jóvenes. Comandante Becerra. Policía judicial del estado. Háganme, por favor. Acompáñenme a su hotel. Así nomás. Sin un besito, ni una bailadita, ni nada. Uy, Garmé. Podría estar bien. Ahí va, no está bien. Así, por lo bueno, ni modo. No, no. ¿Qué tal, Palenque? ¿Cómo debo ocupar? Bien. ¿Me quieren decir qué significa esto? ¿Esto? No, es un recuerdo, comandante. ¿De qué? ¿De Vietnam? No, mire, de la lagunilla. Comandante, ya revisamos las trocas y no hay nada. Bien. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué tanto estamos buscando? ¿Qué hicimos o qué? No, no, no. Es que recibí un reporte. Oiga. ¿Y por qué tanto dinero, eh? Porque somos ricos. Pero, ¿por qué dólares? Porque se nos acabaron las libras esterilinas. ¿Sabes qué, primo? Yo voy a denunciar este atropello entre derechos humanos. ¿Qué te parece? Eh, no, no, no. No creo que sea necesario, jóvenes. Todo ha sido un malentendido. Y les pido disculpas. Buenas noches. ¿Cómo que hay disculpas si nada más nos largamos? Óigame, ¿no? A mí me tiene que indemnizar. Yo padezco el corazón. Oh, ya, ya. Tranquilo, 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 primo. Venimos a divertirnos, ya, ya. Bueno, que la sigan pasando bien, jóvenes. Y nuevamente, mil disculpas. No se le preocupe. Está usted disculpado. Oiga. Qué pena. Todo fue por mi culpa. Pero, por favor, no le vayan a decir al gerente porque es capaz de correrme. No se preocupe, chula. No va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo que no se preocupe, primo? Pues, ¿qué pasó? Acuérdate que soy diabético. El susto se me dio el azúcar hasta la cabeza, pues. Ay, señor. ¿Qué puedo hacer para que usted me perdone? Muy fácil. ¿A qué hora está usted de chambear, preciosa? Dentro de media hora. ¿Por qué? Ah, porque me va a tener que acompañar toda la noche a recorrer el pueblo. Digo, no me voy a dejar así morir solito sin sincunar, ¿verdad? Por supuesto que no, señor. Bueno, como lo demás ya me lo sé, yo me voy adelantando al palenca. Yo te espero, ¿eh? Ándale, amigo. ¿No saben, perifoyano, no? Ahorita vengo. Ay, yo sabía que esta noche no iba a dormir solito. No se preocupe. Ese es mi Puebla. Fuerte, amigo. Sí, señor. Mucho orgullo. Los verdes. La siguiente pelea de compromiso con el color verde el partido de San Julián con el color rojo el partido de San Miguel. Hagan sus apuestas, señores. Negro, ven para acá. Oye, amigo. Ay, usted es muy buena suerte. ¿Cómo me pasa ese fiesto? Es muy fácil. Es que no hay que apostarle a los gallos. Hay que apostarle a los amarradores. ¿Cómo está eso? Es muy fácil. Mira, ¿qué que sé? Ese amarrador que tiene cara de pasguato. ¿Eh? ¿Eh? Su gallo seguro le va a salir pasguato. Ese gallo va a perder. O sea, que ese que tiene cara de malo segurito su gallo gana. No, no se crea. Ese gallo va a perder. Seguro. ¿Sí? Sí. Está agarrando con guantes, no se quiere lastimar las manos. Imagínese cómo va a salir el gallo. Tiene usted muy buen ojo para medir a la gente. Lo tengo que temer. De eso depende mi negocio. Oye, ¿y a qué se dedica si no es indiscreción? No. Pues a ganar dinero y a gastarlo a la misma velocidad antes que me lo quite el gobierno. Pues ya somos dos. Entonces, si usted también me juega la ensarapada, pues con la oportunidad de algún tarugo que se deje. No, de eso sin fear. Pululas. Raúl Enriquez para servirle. Enriquez. Enriquez de los culiches de Culiacán. ¿Pues qué hay de otro? Bueno, sí, yo conozco otros, pero esos están del lado de la ley y son de los derechos. Sienta de tarugos en la familia. ¿Y ustedes? Jorge. Jorge Rosas. ¿Jorge Rosas? ¿El de la 4x4? ¿Qué hay otro? Oiga, fíjese que tengo que surtir una carga. ¿Carga? ¿Como de qué? Usted ya sabe, ¿no le interesa? Está bien. Nada más que no pago más del 10% de la comisión, ¿eh? Está bien, hombre. Todo sea nomás por no perder el cliente. ¿Usted dice cuándo, dónde y a qué horas? ¿Dónde se está quedando? Aquí, en el hotel del pueblo. Bueno, yo le llamo mañana. hola. hola. Hey, ¿por qué? Lo mismo, pero ahora en rojo. ¿Qué pasó, primito? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Primito, compadre? Aquí como siempre. Ay, ¿cómo va, mi primito? ¿Tú dirás? ¿Eh? ¿Qué quieres tomar? Una fresquita, gracias. ¿Cómo la fresquita, preguita? Mira, tráeme una botella de coñaca acá para nosotros. Ahí la va, compadre. ¿Qué? Oye, primo, ¿no te ha pasado que de repente te topas con un vato y como que lo conoces? ¿Qué? No, no, ¿no te dice de qué estás hablando? No sabes que el día lo estoy loco. ¿Cuál es el bueno? El bueno es el giro. ¿Giro seguro? Oh. Ah, si mi primo dice oh, es que seguro el giro es el bueno. ¡Corpo, véndese! ¡50 mil al giro! ¿Eh? Oh. Oh. ¿50 mil? Oh. ¿Y tú cuánto lo apostaste, primito? ¿Yo? Yo nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué no es el bueno? ¿No? Sí, precisamente, es un alma de Dios. El otro es el que es un hijo de su pelón, igual que la aposté. ¡No lo hagas, primoy! ¡De noche, mis 50 mil, que no voy! ¿Qué no? Bueno. ¿Jorge Rosas? Sí, ¿qué quiere? Soy Enríquez, Raúl Enríquez Nos conocimos ayer en el Palenque Ah, ¿y qué pasó? ¿A qué hora puede entregar la carga? Depende, ¿dónde? Es aquí cerquita, rumbo a San Diego de Alejandría Ah ¿Cómo en una hora? Hora pues, una hora entonces Está bueno Asunto Ya, abágate del guayabo y viste de pronto, primo Tenemos negocios que atender Está bueno, voy para allá No, 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 no Uno, dos, tres, ¿me copias? Te felicito, primito Ya aprendiste a contar hasta el tres Mañana te enseño a contar hasta el ocho ¿Apa curita que traes, verdad, condenado? No seas güey Estoy probando a ver si ahora sí sirven bien los radios Sí sirven, hombre Abusado, primo Me acerco una camioneta enfrente de ti No hay más pájaros en el alambre Pensé que me iba a presentar a su cliente No, don Jorge El cliente es mío Aunque usted se lleve la mayor parte de la muchada Está bueno Aquí traigo la carga Y aquí está el billete A precio de mercado Caray Oiga, don Raúl Con gente decente como usted Pues hasta gusto de hacer negocios Bueno Adelante Descárgalo Oiga, propuesto Me va a llegar otro cargamento Este va a estar mejor Usted dice si quiere que le separe algo Me hace usted el favor, don Jorge Primo Veo movimiento del otro lado Caray, creo que son dos No, primo Son tres Otro Continuador Inocución Cuatro Abusado ¿Estás bien, Jorge? ¿Estás bien? Ay, primo Estamos alados ¿Qué? ¿Ya no se puede conectar mercancía Tranquilamente en este pueblo? Ay, era exagerado Te lo dije Medio litro de alcohol por afuera Medio por dentro Mira, quedé como nuevos Y más son los otros Querida, me preocupé ¿Y sabes qué estaba pensando? Hasta me estaban ganas De tirar la carga Y a dedicarnos A ser gente decente ¿A qué te quejas, primo? Acabamos de agarrar Un muy buen billete Y todavía tenemos la mercancía Ah, eso sí Nos alcanza ya Para vivir toda la vida Y hasta podemos poner Un tegudanz ¿Estás hablando en serio? Claro Sí, hablando en serio Pero si nos hablas Hacer otra cosa ¿Qué? Gracias Yo soy de buen jardinero Además, imagínate Mira Ponemos un vivero Y a ganar lana Lo llenamos todito De moto Te digo Ahora sí que salgo Salgo, ¿no? Sí, capaz es que sales Ponle más Hay que ir a ver Uy, me ha abusado Creo que ya nos cayó Y se agüiste Buenas, jóvenes Buenas ¿Quién es largo, comandante? ¿Qué lo trae por aquí? O sea, el ministerio público Del hospital Nos avisó De un herido de bala Y vengo a investigar Pues adelante, comandante Pásenle, pásenle No te hagas el chistocito, Rosas ¿Quién te dio ese plomazo? ¿Cuál plomazo? Ese que traes el hombro No es un plomazo Esto fue un raspón Que le dio Apenitas, una cosa de nada Es que mi primo se dio, güey Estaba con el arma ahí Jugando y todo Y de repente se le fue un tiro Y pues fue sin querer Sí, comandante Surre, güey Hasta miedo Me dan las cochinadas Sí, ¿cómo ocurrió el accidente? Pues como ocurre En todos los accidentes Con descuido Falta de precaución Podrían ser más explícitos Tengo que llenar un reporte Pues dile tu, primo Y mire, comandante Es que... Ay, pues... Pues verdad, comandante Pues andábamos de cacería Y me puse a limpiar el arma Y se me salió un tiro Mi riflecito, pues Oye, ¿y De qué calibre es tu riflecito? Hay 22 cintos Nomás para colegiar, comandante ¿Para colegiar? Y por otra cosa que le parezca Una lagartija O una cosa así, ya sabe Bueno ¿Hay alguna otra pregunta? Pues nada más una ¿Usted dirá? Oye, el accidente De casualidad No ocurrió por allá Por el rumbo de San Diego De Alejandría No, no, no Esto fue aquí Saliendo del pueblo ¿Por qué? Pues porque hace rato Se encontraron A cinco conejotes Ejecutados No me diga Pues sí les digo Y también les digo Que a cuatro de ellos Se les echaron Con un rifle de alto poder ¿Y al quinto? Pues al quinto Le dieron un balazo De 38 super Ah, pues qué ganas Acabar con la fauna silvestre ¿Verdad, primo? Sí Oye, comandante ¿Y nosotros Qué tenemos que ver en esto? Pues hasta ahorita nada Pero según se vayan Juntando las pruebas A lo mejor Van a tener mucho que ver ¿Pues qué pues, comandante? ¿No se ve algo? Nomás nos está hablando Al tanteo No se hagan buey Estos dos Y no nos hacemos Así somos desde chiquitos Uy, comandante Si viera Cuando nacimos este y yo Nuestros papás pensaron Que éramos mosgolitos Hay huellas claras Del paso de una 4x4 Por el lugar de la masacre Y tú tienes una, Rosas No, no ¿Y eso qué tiene que ver? Usted también tiene otra El jefe de la policía Tiene otra Y ahorita va pasando Otra por ahí afuera ¿Yo qué culpa tengo? Algún día Algún día Se les va a acabar El numerito Y ese día Les voy a contar A los ojos Pero de los cojones No, no No de los cojones No, por favor Oye Pero ¿Qué horas hiciste Se enojó, tú? Pues para él, tú Y yo lo acabo de hacer, tú Dios Pues vámonos de pedos, tú Pues vámonos de pedos, tú Así Oye, primo Tenemos que apurar A conectar el cargamento El cerro nos va a traer La mira de ahora en adelante No tienes problema Oye ¿Te fijas cómo ha cambiado? Cuando éramos chiquitos Esto era un convento de nunca ¿Chiquito tú? Porque yo Ahora me vas a resultar Con que eres Un niño de pecho, ¿verdad? No, no ¿Te gusta o no? Soy menor que tú ¿Un año? Tú nadie nada más Avientatelo adentro del bote A ver si no se te hace largo A mí siempre se me ha hecho largo Oh, ¿qué pasó, primo? ¿Ibas a empezar con albures? No, no te pases Que tú te prestes Oh, yo no presto nada, güey Bueno, ¿qué quieres chupar? ¿Sí, qué? No, que estoy hablando en serio Chupar alcohol, tequila Bueno, bueno Bueno, así la cosa cambia Mira, ¿qué te parece? Un teclita No, ¿sabe qué? Mejor tráigase una botella Sí, señor ¿Ya viste, primo? Oh, no que te ibas a ligar a Navarro Bueno, a nadie le cae mal un tempie Mientras viene el plato fuerte, hombre No cambies, no cambies Te gusta, primo El primo ya cayó Ya cayó Estrellita ¿A poco la conoces? Ella fue mi primer amor Ay, no me digas eso Si no se ve tan roca como tú Ay, no seas güey No estás falleciendo, ¿sí? Ahorita vengo Estrella 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 Estrella, ábreme, por favor Tenemos que hablar ¿Qué hay? Ya, ya, ya Estrellita, no me hagas esto, mi vida ¿Y lo que tú me hiciste, qué? ¿Ya fue que olvidó? Déjame explicarte, ¿sí? No se lo acabaron, le sirvo más 15 años, Jorge Durante 15 años No supe nada de ti Incluso pensé que habías muerto Y ahora regresas y quieres darme explicaciones Cuando te fuiste ni siquiera pude decirte que estaba embarazada ¿Embarazada? Dame cinco minutos, por favor Cinco minutos Pero que sigue hasta el fondo, ¿eh? Bueno, ¿qué? Vimos que de piscadores no íbamos a hacer absolutamente nada Después Se presentó la oportunidad de entrar a la marina Trabajando ahí teníamos mucho más oportunidades Y regresando nos iban a dar la nacionalidad americana ¿Regresar? ¿Regresar? ¿De dónde? ¿Pues dónde estabas? En todos lados Desde Alaska, Panamá Y por todos lados estuvimos dando vueltas ¿Y no pudiste escribirme? No daba tiempo Había que tomar una decisión rápido En lo que yo te escribía y me contestabas Yo ya tenía que decidir El contrato era por nueve años ¿A poco me ibas a esperar? ¿No crees que es un poco tarde para hacer esa pregunta? Pero de todos modos, la respuesta es no Es que no sabía yo que teníamos un hijo El hecho de que lo hayas engendrado No quiere decir que seas tú su padre Es mi hijo Y tus cinco minutos de terminar ¡Estrella! Saludita 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 Mi hijo Mi hijo ¡Jorge! Espérame, también toque Yo creo que no me oyó No se me ha dado cuenta con quién estoy Espérame ¡Trimonio! Espérate, hombre ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué no las viste bien? Sí Se me hicieron muy bien Está muy guapa Hombre, primo Ya las tengo a palabrar No me quedes mal Perdóname, primo Pero mira Ahorita traigo un bajazo Bueno, ahí tú te lo pierdes Las dos te lo mantieron dando show Bueno, pues Que te aproveches Perdóname, pero Le hago Y ahora este Bueno Tendré que sacrificarme ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo están los dos pavos? Muy buenos ¿No quieres uno? Oye, ¿qué tal te fue de noche? Eh, bien, bien, bien Como siempre Cumplí como los hombres ¿Verdad que lata me dio Unas condenadas viejas, eh? ¿No tienes uno con tequilita? Es que ya no es lo mismo Los tres bosqueteros Que diez años después Ni que lo digas, primo Ya estaba pidiendo esquina al final ¿En serio? ¿Qué? ¿Tan duro estuvo? No, primo Mira, lo que pasa Es que esta generación Salió más draca ¿Para qué te cuentas? Entonces, dámelo el limón, ¿no? Entonces, ¿qué, primo? ¿Cuándo quieres emigrar A este pueblo? Nomás que arregle Un asuntito Que tengo pendiente Un asuntito Que es dueña De un bar Y tiene el nombre Como de cuerpo celeste No, échale Pues, ¿qué comes Que adivinas? ¿Helado de limón? Oiga, de verdad No tiene uno con chingre Ando crudo, paisano No, horrible Aguántame eso Ahorita vengo Hola ¿Qué creen? ¿En el mesogrado ¿No gustan? Estrella Buenos días ¿Qué tienen de buenos? ¿Me permites acompañarme? Ni siquiera sabes A dónde voy No importa ¿Puedo ir contigo? ¿Cómo quieres? La calle es libre, ¿no? ¿Y ustedes ¿De qué van a querer? Yo quiero depresar ¿Y tú? No sé Rápido, rápido Es ese ¿Ese, ese, ese? ¿Ya han escuchado Correo de la 4x4? Sí, como yo ¿Me gusta? Está bueno, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas Viviendo aquí en San Julián? Ya son 7 años ¿Y no piensas Regresar a León? Para que se Aquí tengo todo lo que quiero ¿Todo? Incluyendo A alguien en especial Por supuesto Ándale, mi hijita Córrele Que todavía tenemos Que ir al mercado Ella es mi hija Carolina Mucho gusto Encantado Vámonos, mi hijita Vámonos Que se nos va a hacer tarde Con permiso, ¿eh? Disculpe Vámonos ¿Qué es? Vámonos ¿Qué es? Vámonos 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 No, 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 no. Ha sido como que era algo de la familia o algo así. Mira, ese señor no es nada tuyo. Y te aseguro que en tu vida jamás lo hubieras visto antes. Pero anda, vámonos al mercado porque se me va a hacer tarde y luego no puedo comprar la carne. Espérame, tranquilo, no se vayan a ir. No, hombre, hubieras visto. Mira, tiene mi misma boca, mi nariz, vaya, hasta mi misma mirada. Pero nada que no se pueda arreglar con una cirugía plástica, primo, ¿me de qué te preocupas? No seas payaso, ¿eh? No estés vacilando. Acuérdate que estás hablando de mi hija, que no te da gusto No, si estoy re emocionado, primo Pero traigo otra chamacona que quiere enjarle ¿A poco me vas a dejar solo otra vez? No, no es eso Lo que pasa es que yo ahorita... Mira, está bien, está bien, está bien, te entiendo, la sangre llama Pero sácame una duda ¿Cómo se llaman esas pastillas para la potencia sexual? ¿Diafra o cómo? Viagra, viagra, viagra Pero tú lo que necesitas no es para la potencia sexual Tú lo que necesitas es para la memoria Algo que te sirva para la cabeza Pero para la cabeza de acá Está bien Mira, si necesitas en qué moverte está la 360 en el hotel Saludos, don Rafa Saludos, gracias Listo, vámonos Bueno, señoritas Ustedes no saben dónde vive Estella y Río Aquí adelantito, en la calle de Matamoros 72 Muchas gracias, ¿eh? Suerte Nos vemos, primo Bueno, ¿y dónde hay una farmacia que quiero comprar una medicina, eh? Acá adelantito Se adelantó, vamos Párate Se nos adelantó la Navidad Síguelo Despacio Vamos a ver a dónde va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se acabó el vinito, pero se me está corriendo algo ¿Qué? ¿Qué tal si jugamos botellita de la prenda? ¿Se animan? Yo sí, voy Pa' hecho rebueno ¿Sí? ¿Sale? ¿Se animan? No sé, se está arriesgando Ni modo Va que vuela, señores Se va a poner bueno ¿Qué va, eh? Una, dos No se me arraja, eh Seguramente que ese muñeco lo va a retacar de coca para pasarlo por un retenido Esto se está poniendo bueno, le voy a poner la muestra, eh ¿Cuál es el pollo más guapo, sabe? ¿Cuál? ¡Pollo! Seguro que las flores son para confundir el olfato de los perros ¡Vámonos! ¡Vámonos! No No, no Es trampa, no ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Eso es el que está rotando! ¡No, no, 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 no! ¡Que se muere! ¡Pimo! ¡Eso no se vale, primo! ¡Pimo! 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 ¡Vas tragando camote, animal! ¿Por qué no te fijas? ¡Pimo! Háganme el favor de bajarse del vehículo, señores No hay ningún problema, compañero Estamos en comisión Soy capitán de la Policía Rural del Estado Mucho gusto, capitán Comandante Becerra De la Judicial del Estado De todos modos Bájense, por favor ¡Por que tanto argüente por un accidente de tránsito! ¡Les he dicho que se bajen! ¡Y con las manos en alto! ¡Vamos! Tranquilo Tranquilícese No hay por qué exaltarse ¿Estoy otra vez? ¡Hola! ¡Gracias! ¡Toma! Este es para ti Ah, y esto es para tu mamá ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! ¿No quiere pasar? No, gracias Tengo muchas cosas que hacer Nada más quería yo ver que estaba tu mamá Pero dile que vengo a buscarla más tarde, ¿sí? Claro que sí Con permiso, ¿eh? Propio Hasta luego Hasta luego Adiós Llévenselos Y nos vemos en la comisaría ¿Qué pasó, primo? ¿Para qué te perdiste? Con decirte que le puse la tripleta en Fernández a Chavas ¿Eh? ¿Qué, nos echamos en Villarito? Te acompaño, si quieres, ¿no? Pues, primo ¿Qué de veras fue cierto lo que me dijiste de que tienes una hija? Claro que sí ¿Y qué se siente? Uy Sientes lo más hermoso del mundo Sientes Sientes como que te acarician el alma Primo, eso sentirás tú Porque yo ni más Y a pesar de todo el cipallaterío que debo tener por ahí pegado Eso lo dices porque nunca has conocido a uno Tu hijo Un día que lo conozcas vas a ver que se te va a caer la baba Hombre, yo va a ver al primo ni más La única forma para que yo va a ver es conociendo a la bárbara, primo Porque se me caigan los dientes, tú sabes, ¿no? Ya me imagino Debe haber estado hermosa en mí, mi hija ¿Entonces que ya se desconfuso o qué? Ah, no, ¿cómo crees? Lo que pasa es que No sé Me hubiera encantado verla que diera sus primeros pasos Sus balbuceos Estar con ella No sé No, mi prima, que ante imaginación tiene Mira, olvídate de esto, por favor Lo que tenemos que hacer es conectar la mercancía Antes de que se nos haga piedra con la humedad, primo Sí, bueno A propósito quería decirte Ya lo estuve pensando con calma y Este va a ser el último trabajo que hacemos juntos ¿De qué estás hablando, poquito? Sí, que Es una retina Pero Si tenemos mucho tiempo juntos ¿A poco cómo vas a dejarse? No, no sé, eso es que Ya quiero cambiar de vida Venga, primo ¿Qué tiene que ver eso con el negocio? Pues nada más júntate con ella Si ya estuvo Y nosotros seguimos juntos No Quiero recuperar todo el tiempo que he perdido Quiero darles todo lo que no les he dado Quiero disfrutar a mi hija Me dijo, mujer Quiero que estemos juntos Pues sí, primo Ya te dije, hombre Te juntas con ella sin asunto acabado Seguimos juntos como siempre ¿Qué no? No Eso no sería una buena educación para mi hija Y yo quedé, primo Pues sí Pues sí ¿De cuál estamos juntos? Bueno, pero Ahora tú vas a ser el dueño del negocio Tú solito Está bueno Pues que sea tu último negocio No saben la que se está metiendo Lo van a cesar Por entorpecer el curso de una investigación En cuanto me llegue de Guadalajara la confirmación de sus credenciales Podrán salir de ahí, capitán Ah, pero claro Antes va a tener que pagar la multa por el choque a la unidad Yo soy amigo personal del gobernador Sí, sí Como Chabelo es amigo de todos los niños Pero si viene aquí a San Julián y comete una infracción También lo meto para adentro ahí con ustedes Este policía de crucero Se denata, mami También los mensajes se denatan Mi amigo, ¿qué es mi hijo? Una es tan hermosa, tan linda y sincera Ay, mami No me hubieras dicho que tenías un pretendiente ¿Qué pretendiente ni que nada? Sácate, mi hijo Quítate de aquí Le voy a hablar a la policía para que vengan a recoger ese escandaloso Ay, no, ma Nada más me funciona tanto ruido Dale chance Comandante Becerra Habla la señora del 10 Necesito que me mande una patrulla a recoger un borracho Mamá, no está borracho Tú cállate Ay, no comandate, perdón No es sorpresa Sí, es que está estandalizando aquí afuera y no nos deja dormir Aquí lo esperamos Mamá, de verdad que como extrajeras El pobre hombre no está haciendo nada malo Nena, ya vas a ir a dormir a mi recámara, por favor Ay, mamá Quieren replicar, mamacita Te tienes que levantar temprano mañana No quiero bronca Está bien, bueno, ma Que descanses Diosito santo Tú bien lo sabes Sin su cariño No es de vivir Diosito lindo Si les perdiera Tal no sería No ser por mí Y si su investigación no lo obliga a permanecer en San Julián Le aconsejo que se lleve su prepotencia para otro lado, capitán Tendrá usted noticias mías, comandante Se lo aseguro No me amenace Esto me parece totalmente una injusticia, eh Además, quiero hablar con el Ministerio Público Y le voy a decir a mi abogado que es mi primo Que venga a pagar la fianza Buenas noches Llévenselo a los separos Decía usted, capitán Sí, decía Lamento haberle chocado su unidad Reconozco que usted solamente cumplió con su deber Buenas noches, comandante Bueno ¿Quién? A ver, pásemelo ¿Qué pasó, primo? Cállate en la comandancia ¿Te cae? Ándale, pues Ahorita voy para allá Qué frío Regalame un cafecito Ah, sí, también Gracias Oye, ¿te reconoció? Cómo no Pero allá hay un escándalo pavoroso Usted dice, nos vamos o nos quedamos Ese tipo nos puede madurbar en cualquier momento, eh Ahorita no nos podemos Seguro tienen cerradas todas las salidas del pueblo No nos va a dejar salir de aquí con la droga, eh ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejarla? No, tengo una idea mejor Vamos a hacer una cosa Hay que venderla aunque sea al costo ¿A quién? Si tu conecto no ha llegado No sé, a quién sea Aunque la tengamos que vender sin ganarle nada Mira, yo conocí un burrito Pero no creo que se quiera quedar con toda Mira, ofrécele una cosa Que nos lo pague en dos partes Si quieres Pero, pero muévete hijo Porque si no, nos van a agarrar aquí, no Está bien En cuanto avisten la 4x4 O la 360 Abren fuego a discreción Luego preguntan Ese parecito nos la va a pagar toda la que nos debe ¿Verdad? Sí Para el líder Hola, ¿cómo está? Oiga, estuvo padrísima la serenata de anoche Era para mi mamá, ¿verdad? No, para ti también Qué lindo, sonaba durísimo a su estereo Sí Oye ¿Te puedo pedir un favor? Claro ¿Le puedes entregar esto a tu mami? Sí, cómo no Oiga, preciente usted cómo se llama Ajá, sí Soy Jorge ¿Jorge Ofecá? Jorge Rosas Ay, qué raro Yo me he pedido igual ¿Tú? Sí, dice mi mamá que así se pedió a mi papá ¿Y tu papá dónde está? Se murió cuando yo nací Híjole, perdón que los interrumpa Pero claro, tengo que llegar a mi casa Vamos Adiós Que le vaya bien Hasta luego Hasta luego ¿Entonces qué, compa? ¿Te vas a animar o no? No sé, compa La verdad es que nunca he comprado tanta A mí mato, hombre Para que tengas dos bebés para todo el año Bueno, ¿y qué onda con la paga? Si se puede toda, pues para mí mejor No, 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 ¿cómo crees? No, tengo la mitad ahorita Está bien, me cuadra ¿Cuándo el resto? Pues será en unos 15 días 15 días Ah, bueno, nada más porque nos tenemos que pelar ¿Qué pasó, compa? ¿A poco la carga trae cola? No, hombre, ¿cómo crees? A mí se me hace que es aquella que le tumbaron a los militares en otra ocasión Ay, compa, aquella era colombiana Esta es peruana, acaba de llegar hace tres semanas Ajá ¿Y entonces por qué la urgencia de venderla, a ver? No te digo que nos tenemos que pelar Traemos una bronca arrastrando, hombre Ahora, pues ¿Cuándo y cuándo cerramos el trato? Mira Están luego en media hora, ¿qué te parece? Véndele Vándole, vándole, gato Dale Cada día nos va mejor, ¿verdad, mami? Sí, mi reina, gracias a Dios Por favor, chécame los consumos de ayer, ¿sí? Sí, sí ¿Qué traes ahí? Una carta Que la dio Jorge, tu pretendiente ¿Y cómo sabes que así se llama? Ay, pues porque le pregunté Ey, 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 ey La correspondencia es privada Entonces es tu pretendiente, ¿verdad? Brincos, dieras y sinvergüenza Ay, a mí me cae muy bien Claro, porque todos los sinvergüenzas son simpáticos Oye, ¿y no le vas a contestar? Claro que no Ay, ¿por qué no? Qué grosera eres ¿Grosera por qué? Ese hombre no me interesa Ay, a ti nadie te interesa De plan no te quieres quedar a vestir santos, ¿verdad, ma? Mira Tú preocúpate de tus estudios Y yo de mi estado civil Gracias, linda Ojalá que regresen pronto ¿Todo listo, primo? ¿Para cuándo? A la hora que queramos Nada más tengo que avisarle del lugar Tiene que ser donde le clavamos Está bueno, yo lo aviso Bueno Lo voy a la nato Te espero allá Me vas a escribir, ¿verdad? Claro que sí, mamacita Usted no deje de preocuparse Conste, ¿eh? Venga ¿Está bien? Ahorita vengo Voy a la bodega No te mides, ma Cuidadita ¿Cómo me contestas, niña? Que yo no soy una de las amiguitas de tu escuela Perdón Perdón ¿A qué hora te citaron? En 20 minutos, comandante En los tiros de grano que están rumbo a lagos Lo sabía Sabía que esos dos estaban metidos en algo Bueno, ¿y qué hago? Pues lo que te pidieron quisieras No te preocupes Nosotros nos encargamos de todo Está bueno, bueno Reúne a los hombres Tenemos un español Sí, señor ¡Papá! Se presentó solo Estén atentos a cualquier movimiento Esto no me late nada Se está tardando mucho Tranquilo, Gorgito Te aseguro que ese compa es de fiar Ya llegó, ahí vienen Te lo dije Pero apúrense Que hace un méndigo calorón aquí adentro Que ya no aguanto, compa Ya llegó el burro ¡Abusados! Debe ser el primo Miranda ¿Para servirle? No, pues a lo que venimos ¿Tiene el dinero a la vista, primo? Abusado, primo 500.004 ¿Y dónde piensa usted llevar toda esta alfalfa? ¿Cuál alfalfa? ¿Cómo cuál? La que pidió usted Del trato que hizo con mi primo ¿De qué me estás hablando, vato? ¿Qué es lo que quiere usted comprar? Usted está equivocado Con cinco toneladas de alfalfa Ahí están Mira, compa Yo ahí traigo el billete ¿Dónde está la merca? No Nosotros no aceptamos dinero en efectivo Por un cheque certificado Y además le digo que está equivocado Usted quiere comprar otra cosa No se haga Vámonos ¡Ey! Ya nos cayó la ley, güeyu Me estoy llegando aquí adentro, primo ¡Me cae! ¡Pues aguántate! ¿A dónde, amiguito? Echarme una chela Para el calor Levante las manos Aunque sea un poquito de agua fría O algo, ¿no? Revisen la camioneta Hijo ¿Ya se fueron, primo? Todavía no Limpia, mi comandante No hay nada ¿Dónde la clavaste, Rosas? ¿Qué pasó? Es al buro o va derecho Mira, no te hagas el chistoso conmigo Te lo advierto Lo que pasa es que no entiendo ¿De qué me está hablando? ¡De la coca! ¿De la coca? Yo tomo Pepsi Y de dieta ¿Qué pasó? ¿Me va a justiciar nomás Porque quiero adelgazar? ¡Vámonos de aquí! Yo le aseguro que esto... ¡Cállate, imbécil! ¡Mujito, ya no aguanto! ¡Me cae! Ya se está yendo ¡Aguántate tantito! ¿Ya? Ya merito, Carlitos ¡Ya merito! ¿Ya? ¡Aguántate tantito! ¡Fález! ¡Fález! Ay, primo Un méndigo carajo ¿Y ahora qué hacemos? Por lo pronto largarnos Porque la cosa se está poniendo muy caliente aquí ya ¿Y la carga? La carga no la llevamos ¿Qué a poco no la vamos a juzgar? ¡No la juzgamos! ¡Órale! Pues ya estuvo, vámonos Ahí te voy, nena Uy, me moría bien ¿Y entonces cuándo van a empezar tus exámenes, mami? La semana que entra Nanita, échale ganas a la estudiada, ¿sí? Sí, mamá ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué me pasa de qué? Es que estás muy callada, hijita ¿Y tú no eres así? ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué no me dijiste que mi papá vivía? No te entiendo ¿De qué hablas? De Jorge Rosas, mamá Mi padre legítimo Sí, el señor que me presentaste antier ¿Cómo te enteraste? Por la carta que tiraste a la basura ¿Cuántas veces te he dicho que no leas mi correspondencia? Aquí la única que pide respuesta soy yo, mamá ¿Por qué no me dijiste que mi papá vivía, mamá? Me parece que estamos perdiendo el tiempo, capitán Esos ya no van a venir ¡Cállate! Ahí vienen ¡Que suene la banda, primo! ¡Pos que suene, primo! ¡Posición de tiro! No los dejen pasar ¡A donde vayas que sigo! ¡Ojalá que no sea el infierno! ¡Písale, primo! ¡Estos quieren pasar a como da lugar, capitán! ¡Suénenles con todo lo que traigan! ¡No son el infierno que nos ha pasado! ¡Aquí es mi nada, capitán! ¡Aquí es mi nada! ¡Hasta Iaguanica, primo! ¡Hasta Mazatán, si quieres, vato! ¡Me lleva la pegada! ¡Me lleva la pegada! ¡Inútiles! ¿Y no sabes pa' dónde se fueron? No, señor Pero hicieron llamadas de larga distancia Sí, algunas Doce que hay Agualica Una Mazatlán Y otra Cuyacán Ha sido muy amable Gracias De nada ¿Puedo ayudarte en algo? No, gracias Estaba esperando a alguien Pero creo que no llegó Con permiso Adiós A ver Ay, pariente Ahora sí no sabe qué peso nos quita de encima Tres cargas exactas ¿Según tú? No, no Pasaditas, pasaditas Bueno, ahí nos vemos Adiós, pariente Ahora sí, primo Hasta Mazatlán ¿Ya era hora? Oye ¿Y qué voy a hacer con este mueble? Ahí me la guarda Regreso dos semanas por ella Les voy a cobrar la pensión ¡Ya, levántate! Mami Sé que el motivo por el cual me ocultaste que mi padre estaba con vida Fue por protegerme Ahora espero que me comprendas Tengo que encontrarlo Pronto volveré Carolina Cristina ¿Qué pasa? Bueno, primo, ya llenamos el tanque de la 4x4, para ver que no nos la barriga, ¿no? Nomás déjame echarle un teléfono a su estrella, a ver si ya se recibió la carta. Te voy pidiendo algo. ¿Carolina? No, soy yo, Jorge. ¿Qué le pasa algo a Carolina? Le pasa que se dio cuenta de que tú eres su padre y se largó a buscarte. Te parece poco lo que le pasa. ¿A dónde? ¿A dónde? Eso quisiera saber yo. ¿En dónde estás, Jorge? Aquí, en un restaurante, llegando a Guadalajara. ¿Cómo sabes que se le gusta a mí? Porque me dejó una carta diciéndome. Jorge, por favor, tienes que hacer algo. Tienes que buscarla. Si algo le pasa, me da mucho miedo. ¿En qué se fue de San Julián? ¿En Amentón o en qué? Seguramente en camión. Me dijeron que se había ido al hotel a buscarte para saber hacia dónde te dirigías. ¿Ya informaste a la policía? Trata de hablar con el comandante Esteves Serra y me dijeron que se había ido de comisión. Y en el Ministerio Público no quieren levantar el acto hasta que no hayan pasado 42 horas. Tranquila, tranquila. Tú no te muevas de ahí. Voy a ver qué puedo hacer y yo me comunico contigo, ¿ok? Joder. Si algo le pasa a esa niña, yo te juro que... ¡Primo! ¿Qué pasó? Cambio de planes. Ya no vamos a los planes. ¿A dónde entonces? De retacha, San Julián. ¿Estás loco, primo? El capitán se quedó con ganas de tronarnos. Yo también me quedé con ganas de desquitarme. ¡Órale, jálale! ¿Qué pasó? Burate, Leonel. Que ya amaneció. Ok, listo. ¡Vámonos! ¡Alto! ¡Policía, a fugir! ¡Digre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Avisen a la policía de caminos Que pongan un bloqueo Si señor Párate Párate aquí Ábreme la puerta No intentes hacer una estupidez Porque te mueres Ábreme Vámonos ¡Fuérate! Es la primera brecha que encuentres te sales Y no te detengas Hasta que te lo arde Ustedes tranquilos Si coopera no les va a pasar nada ¡Fuérate, animal! ¡Ya te chalo! ¡Bien te nipote! Si hubiéramos llegado unas horas antes Los agarramos como queríamos Avise a los muchachos que no se vayan del cuartel hasta Nueva Orden Sí, señor Oye, primo ¿Qué esos camiones no van para Guadalajara? Se supone Entonces, ¿por qué se me dio pa'l monte? Pasa, a ver ¿Sabes qué? Regrésate ¿Qué? Sí, regrésate Tengo un presentimiento ¿Es que no se supone que vamos por tu hija? ¡Que te regreses, güey! Está bien Hasta aquí llegamos, señores Tú Niña ¿Vienes conmigo? ¡Te estoy hablando! Llévame a mí ¿Algún otro voluntario? ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! Necesitos todos Nadie se mueva Y en 20 minutos ¡Nadie baje! Porque si alguien lo hace Lo clareo ¿Entendieron? ¡Vámonos! Oye, primo Se supone que La de las Corazonadas Soy yo ¿Qué pegados tenemos que estar Siguiendo un camión de línea? Ese es el último camión Que salió para Guadalajara Si Carolina nos quiso seguir Seguro viene en él Ah, sí ¿Y quién le dijo? A la mejor tu amiga La recepcionista Mira, primo Este camión ¿Vamos a la policía? ¿Qué se nos ofrece? Ay, señor Fíjate que un asaltante Se subió al camión Y nos secuestró Mató a un señor Y se llevó a una chamaquita ¿De qué edad era la muchacha? Chiquilla Como de unos 15 años Más o menos Mire, traía esto Ese muñeco de Carolina Te lo dije ¿Para dónde agarraron? Se fueron por ahí Rumbo a la barranca Y yo manejo ¡Tamina, escuincla! Déjame irse Yo, por favor Te lo suplico ¡Cóllate! Es hijo de su rechinar de vuelas Te juro que le tocan pelo a Carolina Y lo descuartizo Te juro que lo descuartizo vivo Tranquilo, primo Tranquilo La vamos a encontrar No te preocupes ¡Suéltalo, te mueres! ¡Cásen aquí ustedes! ¡Suéltalo, pariento! ¡Me cae que te parto en dos! ¡Pumbo! Tranquila, mija Vas a ver que todo va a salir bien Cálmate Allá vaya, Jorjito Qué chiquito es el mundo, ¿verdad? Mira No sé lo que hayas hecho de mi empresa Pero si lo que quieres es huir Está bien Aquí está mi 4x4 Bueno Llévatelo Nomás deje en paz a mi hija Nosotros nunca hemos sido enemigos Estamos del mismo lado ¿Cuánta gasolina trae la troca? Trae tanque lleno Con eso puedes llegar a donde quieras Pero suelta, mija Está bien De acuerdo Usted disculpe, señorita ¿Sin rencores? Sin rencores ¡Papá! Qué generoso me resultaste, ¿eh? ¿Con qué? Al cabo nomás es una troca Mañana me compro otra ilegal ¿Y tú? ¿Y con qué? Todo el dinero que teníamos se va en la 4x4 ¿Qué? ¡Ey! ¡Espérate! ¿Y tú quién eres? Tu tío, mija Aunque no lo creas Comandante La policía federal informa Que ya revisaron las carreteras Y no hay rastro del camión secuestrado Bueno, pues me supongo Que se han de ver desviado por ahí Avisa a la policía rural Pues ahí vienen ¿Alguna novedad, comandante? Supongo que les avisaron del camión secuestrado ¿Cuál camión? Nosotros andamos sobre la 4x4 Pero eso será después, capitán Ahorita lo que urge Es localizar ese camión O secuestrar un traficante Hay gente inocente en peligro Eso es asunto de la federal A usted no le compete Donde se le pidió un formal apoyo Es en atrapar Al Jorge Rosas y al Carlos Miranda Vivos o muertos ¿Pero cómo es usted necio, capitán? Ahí viene la 4x4, capitán ¡Desplíguense! Ahora sí tenemos que detenerla ¿Qué hacemos, comandante? Ustedes no disparen Nomás márquenles el alto Con esto paro en seco Un tanque de guerra Ahora sí me van a pelar los dientes No disparen Solo que sea necesario Hasta aquí llegaron, mendigos Se acabó la 4x4 Se acabó la leyenda, señores No, yo no estaría tan seguro, capitán Yo creo que la leyenda Acaba de empezar ¿Ustedes a qué se dediquen? Nosotros A las mías raíces Pero ya le vamos a cambiar de giro No, 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 ¿me cambiarás tú? Yo tomo de gusto con lo que hago Oye, ¿por qué le dijeron a ese señor Que eran del mismo van, reyes? Ah, 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 señores Es que mira También él se dedica A las bienes raíces, sobrina Ahí, ahí, mira Ahí viene un carro ¡Ey, venganse! Déjalo, va muy yéndolos Va muy yéndolos No No, pues si no vi nada Ay, todavía cambiamos Hombre ¿Cómo vamos a caberlo Que va bien yendo? Vamos a ser piérdonde No, pues si no puede ser No, hombre Ahí viene otro Ahí viene otro No, no, no Vete, vete ¿Dónde traer cuerpos? Está bien chido Ay, papá, ¿por qué no? Sus porqueros tienen más prisa, sobrina ¿Ustedes tienen problemas con la policía? No, 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 hombre Para nada ¿Cómo crees, hombre? Mira, vamos por aquí Vamos a cortar el camino Llegamos más rápido Toma, su orina Gracias, tío Oye ¿Tú crees que mis papás Vuelvan a estar juntos otra vez? Te lo firmo ¿Por qué tan seguro? Mira Ay, es bien bonito tener papá Y tío también Claro Oye, mija Y no tendré unas amiguitas más granditas que me pueda presentar Digo No me quiero quedar solo Tengo dos amores Los que quiero mucho Y no sé ni cómo voy a terminar Una es tan hermosa Una es tan hermosa, tan linda y sincera La otra me da su cariño Sin ver con visión La otra me da dicha Su amor y sus besos Y me llena el alma De dicha y placer Amigo Amigo, si puedes Tú dame un consejo Estoy como un niño Sin saber qué hacer Estoy entre la espada y la pared No sé qué voy a hacer Con este amor Diosito santo Tú dame fuerzas Tú dame fuerzas No sé qué hacer Diosito santo Tú bien lo sabes Sin su cariño No es de vivir Diosito lindo Si las perdiera Tal vez sería Mejor morir Ingratas Miren cómo me tiene Miren cómo me tiene